¿Compañero? ¿Plata 1 de mierda? ¿Plata 1 de mierda? Repito, repito. ¿Lo repito? Repito, repito. ¿Repito? ¿Plata 1 de mierda? Ya, ya. Tranquilo que estoy con el Urasu. Jordus. Me extraña araña. Venga. Nunca lo he jugado. ¿Ostras? ¿Qué? Jordust. Sí. ¿Qué pasó con esta palabra? O sea... ¿Qué pasa con esta palabra? Short es... Corto. Dust... Es el mapa dust. Conclusión. ¿Para qué vos niñas vas a hacer un carajo inglés? Por eso me miro con la cara de flipa. ¿Por qué recién te das cuenta de lo que decía la palabra? Ya, te la de culo. Ya sabía que yo lo era corto. Chupame la pija, ¿sí? Decía lo más fácil inglés. Tete a las 13, a las 4 y a las 8. Tete a las 13, a las 4 y a las 8. Dale. Uy, gorra. Voy con el pin para atrás. No sé. Sí. ¿Por qué yo no hice nada? Estás un poco vivido, ¿no? Podría decir. No, no tengo. No, no tengo. Te dije, pelotudo. ¿No me escuchás a mí? Sí. No, no tengo ganas de ventana. Incendiary. Throwing grenade. Muy hot. Pasado. Oh, guacho el top-inting. No sé si tenía 10, pero lo reventé. Fuera. Fuera. Fuera el culo. Fuera, fuera. Fuera. No, no, no. Fuera. Fuera. Fuera, ruera, ruera. Oh amigo, me hizo verla Cambio Garu, cambio, cambio Vení, vení a mí Afuera, afuera Me quedo acá escondido, a ver, tranquilo Estoy a escondido Está afuera Tiene que estar conmigo Da un tiro Bueno Bueno Y la fiteo Y la escopeo Ya Bueno, iban adentro los dos Vale, bolita Guarda afuera, eh Porque maté a uno, pero estaba acá sin su base Y no sé Ya, que asqueroso con ese arma Uh, le piqué del tiro y me da que voy adentro Me inflashó como un nazi, uno Viene Uh, superpaya Ah, que lo sienta por ahí Una acá, corta Nada, del otro guarda Guarda del otro Lo pinió al peti ese Está a la derecha del todo La derecha, derecha, derecha Derecha, no, de acá, no, de acá Tranquilo, peti Chate, estupido, ni sabía Pero si me la estás callando Yo escuché al otro que se quemó Si, la pena Chate peti Ya Mi compra Y una pedo 50 Cuenta de una Dale Cubrí, me he hecho todo Da un tiro Apagá por tu izquierda No voy a hacer un basura, no? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo A la vez Que asaltado Tranquilo, tranquilo, a la vez jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja faqueado insta MI va de pobre, fama de su hermano el muero fama, paete va a esta porcatería, no to ten en el lord no, no to te trabajo en el lord voy a afuera insta con el lord amigolo faquee insta amigolo faquee insta En toda la jeta Amigo Para casa Que buena partida eh, que buena partida Tuve buena No se si siguió para calentar porque fue muy fácil Si no Si, yo no me sentí calentado Pero bueno Tranqui Yo mate ahí, tranqui Alicendario Más daño de 10 Ojo que El caza tesoro De tesoro Tlaaa Naru Grandi